hoy voy a hacer media cabeza de cordero al horno es muy sabrosa la lengua el seso y es muy fácil solamente se pone sal pimienta un chorrito de aceite por debajo y por encima y ya directamente al horno hasta que esté tostadito ahora le doy la vuelta y le añado un chorrito de whisky y de nuevo al horno hasta que vuelva a estar tostadito lo puedes servir con cualquier guarnición y boca arriba o boca abajo como prefieras